La información más relevante es el 31 de agosto en 60 segundos. Ante el CENTE, 150 solicitudes de revisión de los dictámenes de cambios de la institución por maestros inconformes, de los cuales ya 30 han salido a favor de los quejosos, señala el líder del CENTE Mario Rodríguez Suárez. El dirigente del PRD, William Mena Flores, criticó la obra del acueducto alterno Chibul Carmen, ya que a más de un año de su inauguración la obra sigue presentando deficiencias como fugas y falta de agua en la isla. En el marco del segundo aniversario de su fundación y por sus aportaciones a la Universidad Autónoma de Campeche, recibieron el grado del doctor Honoris Causa, los escritores Silvia Molina y Hernán Lara Zavala, así como el escultor Jorge Marín. No teme Andrés Manuel López Obrador, que al pedir el 50% de salario a funcionarios emanados de Morena, se fomente la corrupción, destaca que no permitirán que haya corruptos en Morena, pues los correrán. El gobernador Fernando Ortega señala que serán las autoridades federales de Conapesca las que precisan la información referente a los tripomóviles. También se refirió al super ejercicio de todas las entidades en seguridad pública. se refirió al super ejercicio de la corrupción.